¿Qué es el hogar El Refugio? Alejandra, contame de qué se trata este hogar El Refugio. Bueno, este hogar recibe a las mamás derivadas de los diferentes servicios locales y zonales. Son mamás vulneradas, con sus derechos vulnerados. Son mamás menores de 18 años, algunas embarazadas, con bebés. Y que han sido víctimas de todas las problemáticas existentes hoy, de adicciones, abuso, violencia, abandono. Estamos hablando de menores, ¿no? Tanto madres como hijos. Sí, efectivamente. Lo que se trabaja mucho es el vínculo. Lo que tratamos de favorecer es un vínculo lo más sano posible. O sea, que no se repitan errores del pasado, sino que pueda construirse algo nuevo y lo más entero, sano para ellos posible. Los chicos que están viviendo en este momento, ¿desde qué edad a qué edad van? Y el más chiquitito ahora lo tenemos de hace cinco días tiene, la más chiquitita. Y la más grande, de tres añitos. Esa es la edad que varía. Hay tres varones y las demás son nenas. Hay algo transversal, que es la falta de contención familiar, la falta de tiempo dedicado en familia, de padres con sus hijos, las adicciones que van entrando también. Y un gran sistema que falla de muchísima vulnerabilidad en los menores, ¿no? Bueno, nosotros aquí estamos en el hogar del refugio, que es para mamás menores de edad. Y lo vemos, que no tenemos respuestas suficientes. Estas mamás que llegan aquí embarazadas o con sus chiquitos recién nacidos, permanecen con nosotros hasta los 18 años. Y después de los 18, la sociedad y la ley las trata como si ya fueran adultas y siguen siendo las mismas adolescentes del día anterior. Cuando entran aquí, se quedan a un tiempo, ¿hay una transformación de la vida de esa persona? Sí, 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 sí. Hay una transformación. Por ahí, cuanto más ellas permanecen, es como que van pudiendo recuperar lo que ellas han perdido, ¿no es cierto? Despacito. Este es un trabajito día a día, pero el mérito es de ellas, porque hacen un esfuerzo terrible. Es importante decir que este hogar pertenece a la Cáritas Parroquial, ¿no? A la Cáritas de la Catedral de San Miguel. Exacto. Cáritas Catedral de San Miguel tiene diferentes obras, que bueno, está el centro de día, la hospedería, la noche de la caridad, el servicio de psicología y el hogar Nuestra Señora del Refugio. Si vos tuvieras que mencionar el desafío más importante que tienen como entidad frente a estos casos, ¿cuál es? Y el desafío es que ellas puedan, por ahí una vez que concluyen el tránsito por el hogar, poder reinsertarse y poder, bueno, tener una vivienda digna, un trabajo y poder afrontar sus vidas y poder brindarles todo lo que ellas tienen a sus hijos. Sí, un poco la parroquia es eso, es una comunidad organizada, que se organiza para dar una respuesta lo más adecuada posible a las necesidades, pero es una comunidad organizada, ¿no? Yo creo que la gran demanda de necesidad que tiene nuestra gente, que hoy tenemos en nuestra patria, exige una comunidad, no solo del Estado. El Estado tiene que estar más presente, eso es claro, lo vemos todos, pero exige una organización comunitaria que pueda dar respuesta. Como comunidad tenemos un montón de recursos que individualmente no tenemos y el Estado, manteniéndolos, no puede llegar a la situación concreta. De todas estas historias que has conocido a lo largo de este tiempo que estás en el hogar, ¿qué fue lo que más te ha impactado? Lo que más me impactó es cómo, a pesar de lo difícil que fue la vida que tuvieron, todas y cada una de ellas se aferró a algo, por chiquitito que fuera, a su hijo, a una esperanza, a la posibilidad de tener una vida mejor, a lo que sea, y pudieron seguir adelante. Muchas veces sin el apoyo de nadie o casi nadie, pero eso me sorprende mucho, todos los días escucho algo relacionado con eso que me sorprende.